Amigos, bienvenidos a la fiesta de CNN Latino, estamos aquí con Red Carpet Roomba entrando a esta maravillosa fiesta, vamos a ver a quienes nos encontramos, así que quédense ahí en su casita viendo Red Carpet Roomba. Bueno amigos de Red Carpet Roomba, estamos aquí con una de las mujeres más bellas de todo el Red Carpet, actora, y aparte de demasiado buena persona, una mujer con una carrera excepcional. Cortita. Sí, algo cortita. ¿Algún tip para todas las mujeres que estamos? Bueno, yo que te tengo al frente, aquí estoy. ¿Para qué? ¿Por qué eres mucho? No, 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 el cabello, por ejemplo, que siempre lo tienes espectacular, siempre que te veo lo tienes maravillado, o sea, maravilló. No quiero presumir, pero mi mamá me heredó muy buen cabello, así ya de entrada. Ya por ahí, ya. Pero, bueno, pero hay que cortarlo, pero hay que tenerlo siempre bien, hay que estar con los tratamientos, porque más que nosotros estamos con las luces y con los, ahora que estoy de peli roja, que nunca me había teñido el cabello, yo ahora estoy con los tratamientos y cuidarte y siempre estar dando su recortadita y, bueno, hacerte todo lo que puedas, porque sí, de verdad, el clima, la televisión y todo lo que hacemos, secadora y todo lo terrible, tenemos que cuidarnos. Y yo tomo, yo tomo vitaminas para el cabello, para la uña. Agua, vitamina. Para las mujeres que están en casa que nos ven, algún otro consejito, pero ya sí, de abuelita que te hayan dado y que ponte, quítate, algún consejo así, para las que no vamos a la peluquería. La verdad, la verdad, para el cabello. Para el cabello, para lo que sepas. Bueno, acá es que aquí hay un terremoto de la rumba. Bueno, hay muchas cosas, la verdad es cuidarte, comer bien, tomar mucha agua, estar hidratada. Para el cabello, pues no sé, nunca me he hecho los tratamientos en casa. Mi mamá me hacía hacer los faciales que de aguacate, que de no sé qué, que de avena. Los genes, los genes. Pero pues hay que cuidarse y cualquier cosa que se haga en casa va a ser maravilloso. Todo funciona, todo natural funciona. Así es que lo que vean por ahí, úntenselo. Y pónganselo y van a ver y descansar y comer sano. ¿No? Eso es muy importante, es la verdad, es la realidad de las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Bella. Como siempre, un saludito desde la fiesta de CNN Latino. Nos vemos adentro para rumbear con Red Carpet Rumba. Me parece muy bien, vamos a rumbear. Hola, soy Felisa Mercado. Un saludo muy grande para Red Carpet Rumba. Un beso, los quiero. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.